Movilidad humana en tránsito Retos de la cuarta transformación en política migratoria Daniel Villafuerte Solís y María Eugenia Anguiano Telles, coordinadores Este libro es una contribución a la reflexión y al debate sobre los grandes retos que entraña el tema migratorio como problema teórico y fenómeno social de nuestro tiempo. La pregunta subyacente en el texto es ¿Cómo reparar un sistema migratorio roto por la imposición del proceso globalizador, destructor de los medios de vida de millones de seres humanos? Frente a esta crisis migratoria, los gobiernos responden con medidas de contención, en las que se incluyen muros que profundizan las dificultades para el tránsito y muestran el rostro de una crisis humanitaria que interpela a los derechos humanos. Fruto de un esfuerzo colaborativo, este volumen fue pensado en una reunión que convocó el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, cuando recién se estrenaba en México el gobierno de la Cuarta Transformación. Para reflexionar en torno al nuevo paradigma de la política migratoria en este país. Este tránsito de una política flexible, una política dura, es objeto de análisis en este texto que, desde distintas miradas, formula hipótesis y abre nuevos interrogantes sobre el devenir. Los invitamos a conocer este y otros textos disponibles en el repositorio institucional del SESMEC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!